Hola, mi nombre es Carlos Didier, tengo 17 años. En mi vida he practicado varios deportes, pero ninguno como este, porque este te da libertad y satisfacción cuando bajas un truco. Tienes muchas sensaciones cuando estás patinando, porque puede tu día estar mal, sales, patinas y todo lo que tenías mal se te olvida. Te sientes muy en libertad, haces muchas amistades. O sea, no importa quién sea, si llevas una patineta, tú te puedes identificar con él y tener mil cosas de qué hablar con él. Si te encuentras en la calle alguien patinando, tú lo saludas. Realmente al patinar es como no te vas a quedar en el mismo lugar. O sea, siempre te vas a estar moviendo.